¡Hola mundo! ¿Qué tal? Espero que todos estéis muy bien. Bueno, lo primero, este look tan atrevido, me lo he hecho hace un ratito por una petición de una suscriptora para esta sombra de ojos de color tatú, que bueno, lo explico todo en el vídeo, que lo subiré próximamente. Pero ahora quería grabar un vídeo muy especial, porque hoy es mi cumple como youtuber. ¡Empezamos! Bueno sí, hoy, justamente hoy, cumplo un anito. El 21 de febrero de 2015 grabé mi primer vídeo y abrí el canal para poder colgarlo. Y bueno, pues, he aguantado un año. Un año he sido capaz de estar en YouTube y pienso seguir bastante más. Creo que sí. La verdad es que en este año ha habido dos veces durante el año que pensé en dejarlo. Porque hay veces que no no sé si tiene sentido lo que estoy haciendo. En fin, sobre todo ya sabéis, lo sabréis muchas por experiencia, que al principio es muy duro, pues no te ve casi nadie y entonces pues si dices, no sé, no os gusta, no os gusta como hablo, como lo hago, lo que sea. No sé, empiezas a pensar un montón de cosas que luego al final dices, bueno, ¿y qué? Pues alguien habrá que le guste. Evidentemente no lo voy a gustar a todo el mundo. Eso está clarísimo. Habrá gente a la que no le guste nada y habrá gente a la que sí le guste. Entonces, claro, los, bueno, seis, incluso ocho primeros meses yo tenía más vídeos que suscriptores. En los últimos dos, tres meses es cuando el tema se ha empezado a mover más. Yo ahora mismo tengo 500, algo más de 500 suscriptores, qué bueno. A ver, yo sé que hay youtubers que en poquísimo tienen un montón. Y también hay otras que, bueno, que tardan, que tardan tanto como yo o más. O sea, es que yo creo que en el mundillo este de youtuber es muy diferente ser una persona joven, desinhibida, que habla a lo mejor, que hace un montón de cosas divertidas, que atrae a mucha gente joven, que además son la mayoría de los usuarios de youtube, pues son personas, chicos y chicas jóvenes. Entonces, quizás un canal como el mío, de mujeres ya un poco más mayores, aunque somos súper jóvenes de mente, pues a lo mejor no va a tener nunca, digamos, tantas visualizaciones, no va a tener tanto apoyo por parte de suscriptores y demás. Pero sí tiene su cuota de mercado, digamos, tiene su nicho de mercado ahí, porque también hay muchas mujeres de nuestra edad, cada vez más, que les gusta ver vídeos. A lo mejor no estamos tan metidas en este mundillo como los jóvenes, pero ahí vamos, ahí vamos. Y además también hay gente joven que nos vea. Seguro que a las youtubers que conozco, que muchas veces pues hablábamos y tal, que son así más o menos de mi edad, pues también tienen suscriptores, nosotros lo vemos, la edad más o menos que tienen nuestros suscriptores. Y sí que tenemos bastantes más jóvenes, ¿eh? Pues para, por ejemplo, un vídeo de maquillaje puede gustar o no, pero eso no tiene nada que ver con la edad. Eso es... Incluso hay otros que comentando muchos temas, pues también les interesa a gente, a gente más joven. Entonces, eso me anima, digamos que me anima. Aunque os confieso, eso que en un par de ocasiones, o sea, cuando yo abrí el canal en febrero del 2015, todavía trabajaba, estaba trabajando, trabaja muchas horas, es muy complicado, entonces en abril o así estuve como un mes sin, sin, sin grabar nada, diciendo lo cierro, ¿no? No sé, bueno. Al final me animé. Como en junio dejé definitivamente el trabajo, pues dije, esto va a ser mi trabajo, en esto voy a volcar mi tiempo, y a esto me voy a dedicar, a ver qué tal. Entonces me animé. Pero luego, pues eso, en agosto, entre agosto y septiembre estuve un tiempo también. A ver, es como que uno dice qué sentido tiene todo lo que estoy haciendo, lo que no, en fin, un poco filosófico el tema, de eso de que no sé si he hecho bien en dejar ya romper el tema profesional, en fin, bueno, eso es un tema que dejamos ahí. Pero al final de septiembre me volví a animar. Vine de las vacaciones con fuerzas renovadas, digamos, y entonces me animé otra vez. Y empecé a moverme más, a no solamente a grabar vídeos, sino a estar presente también en YouTube, en otros niveles, con otros canales y demás. Y entonces, pues, se va moviendo, el tema es que se va moviendo, pues un día se te suscribe una persona, otro día dos, otro día, incluso a mí en... ¿cuándo fue? En octubre, noviembre, no sé, un día se me suscribieron diez. Y dije, ¡uh! Dios mío, esto es ya, esto es la bomba. Pero no es la bomba, ¿eh? Luego se queda otra vez parado. Pero bueno, poco a poco, poco a poco, cada vez tenemos otros canales como yo, será, y otros, bueno, algunos otros ya os he comentado que van súper, ¡buf! Como un tiro que van muy rápido, pues muy bien por ellos, oye, enhorabuena. Y nosotros, pues ahí vamos, ahí vamos. Y no solamente, a ver, yo quería, con este cumple mío, mi primer cumple, que ya empiezo a andar, como los niños, ya empiezo a moverme mejor. Pues no solamente quería agradecer a los suscriptores, que evidentemente los suscriptores sois el sentido de tener un canal en YouTube. Porque sientes que tienes gente, amigos, entre comillas, quizás pueda parecer que no, al principio lo vemos nosotras mismas como mucho más frío. Pero garantizo que a base de comentarios y demás, te vas haciendo amistades, ¿eh? Hay suscriptoras que tengo yo que ya, bueno, como que las considero como amigas, porque ya te van diciendo cosas más, entras más en terreno, más narina, y llegas a coger más confianza. Entonces yo a todos y a todas los suscriptores que tengo en el canal, les doy muchísimas, muchísimas gracias. Sin vosotros esto no tendría ningún sentido, evidentemente, ninguno, ninguno. Y además me encanta que me comentéis, sea lo que sea, pues incluso para aconsejarme cosas diferentes o para ponerme pegas, que también las tendré muchas, como todo el mundo, somos humanos y cometemos muchos fallos. Pues todo es bienvenido, porque cuando hay comentarios, sean del sentido que sean, eso indica que está vivo, el canal está vivo, y eso es lo importante, nos vamos moviendo. Pero lo que iba, no solamente os doy las gracias a todos los suscriptores, sino a otras compañeras youtubers, en este caso casi todas sus mujeres, ¿hay algún hombre por ahí? Que además yo en un principio no sabía que era hombre, porque su canal no identifica a ese hombre o mujer, creía que era un canal de recetas, y creía que era de una chica, y en un comentario le dije, no sé qué gracia guapa, y me dijo, ¿cómo que guapa? Que soy un tío, tal. Bueno, me tronché de risa. Entonces también a un compañero youtuber, o sea, chicos y chicas, que para los que estamos empezando, es buenísimo que otros youtubers, pues se suscriban a ti, porque me dices, bueno, pues le gustará, algo de mi canal le gustará. Y además lo hacen, hay muchas veces que dices, mira, yo te apoyo, pasa por el mío y tal, si quieres, mientras no sea el tema de decir, oye, si tú, o sea, una obligación, si tú pasas por el mío y te suscribes, yo lo hago en el tuyo. Yo creo que eso es, no sé, a mí no me acaba de gustar así mucho en principio, pero apoyarnos entre la gente, que estamos más o menos igual, o youtubers, que son más expertos, que es lo que a mí me está pasando tan bien últimamente, pues eso es buenísimo, es buenísimo, porque nos anima, nos anima a seguir. Y además, es así de claro, suscriptores de otros youtubers que son más expertos, pues cuando ven algún comentario o algo que hacen de ti, o que se han suscrito a un canal y tal, lo ven, y van y te visitan, y a lo mejor se quedan también suscritos contigo. A mí en ese caso me ha pasado. Alguna suscriptora, que era de otra youtuber, ya que llevaba más tiempo, pues se ha suscrito también a mí, a mi canal. Entonces, al final, el hecho de considerar otras youtubers como parte de la familia, no como, no como competencia, porque es que esto no tiene sentido que sea una competencia. Hay sitio para todos, o mucho, o poco, o casi nada, pero esto es libre, y cada uno puede abrir el canal que le da la gana, lo que quiera. Esto es libre, pero todo es competencia. No hay sentido de haber competencia. Y yo me he dado cuenta hace poco, de que es así, de que al final me apoyan muchísimas youtubers también. O sea, en vez de no pasar por mi canal, ni comentar nada, al contrario, te dicen, pues esto está muy bien, pues esto no sé qué, en fin, los comentarios clásicos. Y a mí eso me ha sorprendido muy satisfactoriamente, la verdad. Me ha resultado muy agradable que también otras youtubers, pues, pues estén ahí colaborando conmigo. No digo nombres porque seguro que algunos se me quedaría en el tintero y prefiero dejarlo así. Lo mismo que no nombro suscriptores, porque tengo suscriptores que tienen perfil público y suscriptores que no tienen un perfil público. Entonces, no puedo nombrar a unos y dejar a otros. Al fin y al cabo, todos son igual de importantes para mí. Bueno, y esto es todo. Al final me enrollo, me enrollo de una manera que esto es. Pero es que hoy estoy contenta. Es mi primer anito. Más de 500 suscriptores y 93 vídeos, me parece. O sea, eso está muy bien, ¿no? Bueno, yo me felicito a mí misma. Y os felicito a todos. Espero que os siga gustando mi canal y sobre todo, muchas, muchas gracias. Adiós. Chau. 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 Chau.